Hola, bienvenidos a un video más de Historias de Casino. Hoy hablaremos sobre la millonaria victoria de la mamá de Jennifer López en una máquina tragamonedas. ¿Me acompañas a conocerla? Jennifer López es una de las artistas más famosas y exitosas del mundo, pero hoy hablaremos de su madre Guadalupe. Ella es una fanática de las tragamonedas y juega regularmente en el Casino Borgata de Atlantic City, New Jersey. Durante el 2004, mientras jugaba en la máquina Wheel of Fortune del desarrollador IGT, tuvo la suerte de ganar un increíble jackpot de 2.4 millones de dólares. La madre del artista se llevó solamente un cheque de 100 mil euros, mientras que el dinero restante lo recibió hasta este 2023 y lo utilizó para la educación de sus nietos. Todo para mi familia, siempre quise ayudarles y ahora puedo, declaró durante una entrevista. Jennifer y su esposo, el actor Big Netflix, son grandes fanáticos de los casinos, aunque ninguno de los dos puede presumir una victoria tan impresionante como la que tuvo Guadalupe en Atlantic City hace 19 años. Fascinante historia, ¿no crees? No te olvides de suscribirte a nuestras redes sociales para que no te pierdas todo el contenido que tenemos para ti. Nos vemos en el próximo video.